Esta es la industria. ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de La Industria. Sí, sí, eso. Bravo, bravo. El capítulo de hoy se llama Duro de Matar. ¿Qué pasa? En la habitación, una musiquita de fondo. Repito de nuevo, ¿cómo se llama el capítulo de hoy? Duro de Matar. Ahí en ese intervalo esa musiquita. Tienen que ver el video completo para que conozcan la trágica historia de nuestro querido amigo y compañero José Martínez. Pero antes, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta, deja tu comentario por ahí debajo y comparte el video en todas tus redes. El tatuaje de mi piel la solo oculta en una vieja cicatriz. Que le intenté cubrir con un tapiz. Ah, me gustó este ojo. ¿Qué es lo que es mi gente? Vamos a generar un poquito de expectativa. Señores, estamos hablando desde clavos en parte de su cuerpo. Uno. Titánio debajo. Tormillos. Titánio debajo de parte como en la cabeza. Cosas así. Usted no se imagina. Yeso. Usted no se imagina. Sutura de herida. Titánio no platino. Rotura. Platino, ok. Tiro. Puñalá. Botellazo. Machetazo. Y sobre todo un rodillo no le pasó nunca. Implicación en muerte. Añiñiñiñi. Es de todo. O quizás hay que poner una cámara. No importa. Ese caso ya caducó. Normal. Usted hizo su condena también. Usted cumplió su tiempo. También. Pero si usted está suelto. Ustedes le echaron grasa a la caje bola tuya que está robando. Yo antes de empezar el video te pedí permiso. Y dijo que sí. Y tú por estar puchando el teléfono estaba. Y él dijo que sí. Estaba puchando el teléfono y dijo sí a lo que tú quieras. Pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar de boca. O es de boca. ¿Qué es de boca? Para pararme. Mira primero ¿Tú crees que tú puedes numerar las desgracias que te han pasado? O tú me vas a decir para hacerlo breve son más de 10. Uno Dos No, así él va Vamos a echar la noche. Son más de 10. Bueno, ya tú estás. Hasta cuando la tipa te dejó. Eso fue una desgracia. Yo creo que tú me la hagas en orden cronológico. ¿Cuál fue la primera vaina que te pasó así? Que tú dijiste Que impactó tu vida. Que tú dijiste Diablo y es mala suerte que yo tengo. ¿Qué fue lo primero malo que te pasó? No, no. Gravedad y gravedad fue el accidente que estuve en la cabeza. Yo creía que iba a quedar loco. Bueno, yo creo que tú te vas a quedar loco. Carlito, tú te pasas. Yo iba yo tenía una pasola y la tenía que con dos cilindros que yo le cambiaba y me iba a un juidero para echarla por cuarto para Montellano. Por si acaso para los que estén viendo este video escúseme cilindro el cilindral de la pasola viene siendo la máquina entonces él tenía dos cilindros uno alterado para y otro normal para andar en Baja California. Entonces la pasola estaba en 900 cita de cajeta entonces yo bajé medio prendido de Montellano y quería coger pan de la novia al lado contrario de la ciudad de madrugada y salí para allá borracho como un pejo ya tú sabes entonces se me acercaron dos personas que ellos creían que eran militares y no me mandaban a parar yo dije esto me va a atracar para quitarme la pasola y toquí esa pasola para allá mirándolo a ellos para atrás cuando miré para adelante había un camión ya de frente esperando boom hablamos ahora niño se fue a este lado de la cara déjeme muéstralo muéstralo a la cámara cuando yo ya porque ya la gente lo ha visto y me preguntan tengo platino tengo platino ahí pero espérate el asunto miren señores cuando él que él me narraba cuando él se paró una persona que estaba que estaba al lado de él le dijo como que seguridad que se que la cara que se la pusiera y le decía pero que es lo que pasa una parte de la cara como fue ese lado la nariz se me fue para este lado o sea imagínense este lado de la cara que se cortó literalmente abierto sí sí entonces entonces lo que queda abajo el cráneo nervio óptico todo eso y esa parte de la cara se le despegó entonces nada me llevaron al médico me fui en el camino me morí no tú te querías llevarla para sola te quería yo quería sacar la pasola él murió en esa ocasión pero lo reanimaron camino a Santiago incluso se querían parar a mitad y devolverlo porque allá después la hermana mía no se lo iba a entregar entonces la hermana mía me volteó y era la sangre que la estaba tragando me estaba oficiando ahí volví en sí hasta que desperté después allá en el hospital sí pero sin muchos detalles porque hay muchas cosas que contar entonces latino en la cabeza en la operación allá duré siete meses me amarraron la boca que tú duraste ¿cuánto? siete meses siete meses interno vivía allá él vivía allá duré duré como cuatro en emergencia que tenía la cabeza deformada ¿será en cuidado intensivo? no, no porque allá fue en el Cabral y Valle en Santiago entonces había una lista inmensa de personas que iban a operar en las situaciones de la cara maxilofacial y yo era no se sabe qué número entonces estábamos esperando ya tú sabes ahí se volvió una eternidad ya yo estaba ¿cómo te pegaron la cara? ya yo mientras tanto te dieron punto ellos me cosieron me llevaron todo donde iba me pusieron gasa por la nariz para que yo porque ahí no se pone yeso entonces ellos me subieron la nariz señores eso solo eso solo es una experiencia que eso no tiene nombre yo lloraba cuando me veía ya había un espejito en la misma sala en la puerta así y yo cuando yo me veía lloraba porque yo creía que iba a quedar deforme ¿por qué te pusieron? me voy a limitar porque yo tengo un humor negro que él se lo toma personal pero si me hiciera un comentario pero díelo 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 lo que tú ibas a decir no el platino entonces háblame del platino ¿por qué te pusieron platino? porque por ejemplo ahí en la parte del ojo el médico le dijo a mi mamá cuando vio la placa que tuve una torta de casaje tú la vas a tirar al piso y la pisotea así yo tenía todo eso ahí o sea yo no tengo pómulo ahí eso yo lo tengo ahí como cuatro placas así me agarran los huesos de platino ok la operación me levantaron eso y me lo hicieron debajo ahí para que no se viera igual que ahí cuando me operaron lo hicieron en la misma herida para que no se viera y ellos me cosieron y después que iban para la operación me descosieron háblame del platino que tú tienes en la cabeza aquí en el cráneo son como plaquitas tú has visto la cosita de la cadena de la cadena de los motores así mismo que me agarran de un lado una tapa y otra entonces tienen un tornillito metido ok es para como mantener el cráneo unido o sea el hombre está hecho en ese lado háblame de la próxima desgracia después de eso la próxima fue que me lanzaron de una segunda yo me fui a sentar y me empujaron caí de espalda al lado de una piedra de milagro no me denunque duré como veinte y pico de días en el hospital que con sonda a ver si tenía sangrado interno y un sinnúmero de cosas ya tú sabes el sobreviviente el sobreviviente la otra fue que estaba compartiendo con un grupo de personas un cumpleaños y una persona se llena de odio conmigo y vine y me metí un plomazo para atracarme para quitarnos los tenis estaba compartiendo contigo si pero es como por ejemplo tú y yo estamos tú eres amigo mío yo voy a tu cumpleaños pero pero tú tienes por eso no le dio en la cabeza porque son amigos no le dio en la barriga para que suene no 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 esa no fue que me dio pero déjame terminar la quiere con la aniquilada o la quiere con la morena porque todos somos amigos para que tú no mira como fue que pasó tú y yo somos amigos yo voy a tu cumpleaños porque teníamos plan pero pues así era tú que cumplías años no 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 entonces tú tienes él es amigo tuyo entonces él nosotros nos estamos tratando ese día porque somos tenemos tenemos como amigos en común entonces vamos a tratar se nos sentí bien ah porque somos pero el tipo me estaba basqueando los tenis porque andaba con una pinta dica acelerada decían y al final de la fiesta el tipo le dio para quitarme los tenis él fue y te dijo entregame los tenis pero que le dieran los dos mil pesos o los tenis y por ahí empezó hasta que en una me dio el plomazo él te disparó él te disparó con un arma normal o con un arma casera no 38 ok entonces te dio un tiro en el abdomen con un 38 él te dio sí señores eso es otra ustedes ven a ustedes ven a tito ahí él está hecho también ahí entonces qué pasó ahí la consecuencia ya tú sabes qué pasó con el tipo cayó preso no la policía lo conocía hizo redada para ver cómo encontraban el arma pero el tipo se desgaritó no se volvió a alguien más tú no lo has visto jamás todavía sí yo lo he visto pero cuando él me ve rápidamente emprende la huida porque piensa que yo ando detrás de él para hacer nada tiene eso pendiente piensa ok entonces me llevaron yo llegué al médico con un amigo mío le dije que tenía una herida de entrada y salida o porque la bala salió también sí yo la sentí salió entonces cuando llegué al hospital nadie lo creía porque yo llegué caminando normal hablando normal empezaron a atenderme cuando vieron el sangrero el caso fue que me dormí y al otro día amanecí operado pero el proceso estuvo mal hecho no mal hecho sino con la rapidez para salvar mi vida lo hicieron rápido y además el médico que lo hizo no era el que estaba de turno porque el que le tocaba estaba dándose no trajito ese día no sé el hombre ha tenido mala suerte oíste escuchen eso bien y buena suerte que se ha salvado el hombre el hombre que le tocaba de turno escuchen cuando el médico llegó al otro día que vio el proceso dijo que había que operarme nuevamente porque habían cosas que no estaban funcionando bien lo operaron mal como por ejemplo los jugos gástricos porque fue en la zona donde se producen los jugos gástricos que son ácidos que pican como si fuera el ácido de batería porque cuando yo cuando yo subían así me pusieron una manguera para que salieran por ahí no se me regaran dentro tú evacuabas y todo eso no yo lo que si por ejemplo esa parte yo me pusieron para que esos jugos no se acumularan en el estómago pues estaba en el estómago no el hogar no interno por ahí entonces lo que hacía que salía por un tubo pero el tubo el jugo se regaba como quiera y en la espalda me caía también porque era muy corto y el médico me dijo no te pica eso me tiene al volar entonces el médico de emergencia me tuvieron que meter otra vez a cirugía cuánto tiempo después te volvieron a operar eso fue como los dos días o sea yo estaba allá el médico fue me vio me atendió entonces al otro día vio el problema que había y por qué las marcas son tan tan notorias porque luego de la operación entonces cogí una infección en la operación de donde que ahí fue que pasó un procesor que no se lo deseo a nadie me metía en la mano llena de gas y hago así y nada para dentro de los estómagos así para limpiarme todos los días esa limpieza ya tú sabes el calvario había gente hombre abierto abierto yo estaba abierto literalmente yo estaba abierto con la gasa incluso el médico hubo un tiempo que le dijo a mi mamá doña vaya dándole juguito suave escúcheme escúcheme estamos hablando un recuento para que usted entienda cuando vean este video en estreno de que ya él ha sido primeramente se desbarató la cabeza luego el hombre lo tiraron de una segunda y ahora está contando cuando lo avaliaron no espérate la operación espérate lo atracaron lo avaliaron lo operaron dos veces y después se le salió una infección y ahora en esta sola hay 20 cosas más entonces como estaba abierto tenía una gasa entonces el doctor me dijo le dijo a mi mamá después de cierto tiempo le dijo vamos a ir probando a ver si ya el intestino se selló para ir dándole comida ya porque estaba que parecía que tenía el sida todo el que me veía decía que si yo tenía el sida entonces ese día mi mamá me dijo me compró jugo de manzana de todo yo no podía ni tomar agua esos alimentos me los daban por ahí unos puntitos que tengo por ahí me metían tres mangueras que por ahí era que iba la comida pero no podía tomar agua ni nada y cada vez que yo iba a gente al lado me ubicándose una botellita ya tú sabes la deseaba pero ese día que me dieron un luz verde para probar para ver si el intestino estaba funcionando me di esas harturas de jugo de cartón de santal y a partir de ahí ya todo en la tarde entonces me da eso de ir al baño cuando me paro la gasa se cayó y así me salieron los jugos para afuera ahí mi madre volvió el médico otra vez cuando lo llamaron otra vez a cirugía limpiarme otra vez entonces en ese juidero me morí me dijo no que me morí me dijo me dijo que yo era fuerte porque en la operación yo me le fui a ellos o sea él se murió y lo reanimaron yo sentía que se me iba la respiración y tenía un tubo en la boca y al tenerme abierto yo hice señas de que me estaba yendo pero en una de esas volví en sí el médico nada más vi el juidero ¿qué pasa? nada otro tiempo más me dejaron sin beber agua sin nada nada más posándome la comida y nada más adelante se fue cerrando y después me volvieron a meter a cirugía para cerrarme ya porque ya no se le va y ya de ahí para adelante todo marchó bien a partir de ahí todo marchó bien ¿cómo? a partir de ahí ya tú pudiste comer normal y todo pero no llenándome incluso todavía no me puedo llenar yo lo hago porque me quedó uno de los intestinos este hombre señores porque cuando lo llevamos a comer chuleta yo eso que te he explicado él se quiere morir una cosa ¿qué tiempo tardó entre el momento que te dieron el tiro y ya que tú te recuperaste ya normal? yo duré en eso después de la infección como no llegaba un mes y medio pero el médico me dio de alta yo no estaba a darle alta pero el médico me dio de alta porque después que curó la infección me dio que era mejor la recuperación en mi casa porque podía coger otra infección ¿cómo qué tiempo duró ese proceso? desde que te dieron el tiro a que tú te mejoraste ¿qué tiempo pasó de eso? no como un mes y algo desde que me dieron el tiro a que se te cerró y todo no cerrado no yo me cerraron ya la cicatrización yo la hice en la casa imagínate tú en el momento que tú pudiste sentarte y comer ya ¿qué tiempo duró desde el tiro a que tú ya estabas comiendo normal que ya tú estabas cerrado y todo como un mes y algo pues yo estoy pensando que tú una vagina de un año o algo así no yo empecé porque es lo que te digo que la recuperación ¿porque esto fue asunto de un mes y algo tú comiste? ya no después que yo ya el médico me vio que yo había ellos le dicen tránsito que era que el intestino estaba funcionando que había tránsito porque evacué y todo entonces él me dijo ya me cerraron entonces me dejaron en observación para ver que era otra relación entonces de ahí me mandaron a la casa pero me mandaron a la casa para evitar que yo cogiera otra infección pero que no es detalle yo no te estoy preguntando de detalle déjame explicarte déjame explicarte oye que tenemos que seguir avanzando cuando llegué a la casa o sea antes me despacharon el médico le dijo a mi mamá que me diera mucha carne huevo y carne de cerdo para porque para cicatrizar porque tenían proteína que comieran mucha proteína y desde que yo llegué que fue comiendo arroz y carne de cerdo un maypico entonces sí ok pero estaba convaleciente acostado en la cama pero comía señores miren nosotros vamos digamos que vamos por mitad y él se ha muerto dos veces van dos muertes van dos muertes sí que yo creo que va a ser el título del video sí las muertes del tito no no ya el único ser humano que yo conozco que ha muerto dos veces está aquí ya lo sabe entonces ¿cuál fue la desgracia que pasó después? después de eso han pasado cositas pequeñas no tan tú no nos vas a contar lo de lo ah sí no pero eso fue antes del tiro que fue cuando la volaste vamos a contar que oigan esto se armó un problema en el pedazo hubo un huidero en el barrio en el barrio se armó la ya tú sabes entonces una persona que salió herida la dejaron de sangrar y falleció el caso es que estuve preso por investigación como por seis meses y al final tuve que declararme culpable para poder salir de de la cárcel aunque no fui yo que lo hice pero me involucraron como que yo era cómplice porque porque no dije quién fue sabiendo quién era entonces el fiscal estaba consciente de que yo sabía me involucró para que yo me defendiera y acusara a la persona que le dio el punchón al otro pero incluso corrígeme no sé si incluso si digo algo que no debo lo editamos la persona estaba defendiendo a ti sí exactamente entonces yo no podía culparlo o sea la persona defendiéndolo cometió el hecho llegaste y te espantaste porque la persona con la que tenían el problema te lo va a regatar la persona con la que tenían el problema se corrió como que se le se le perdió su estrés no te lo va a regatar breve es que se corrió no es un pleito llegaste y te espantaste él y yo estamos en la casa y tú vienes y te le espantas a Tito y Tito en verdad tú vas más suave con Tito entonces se arma el lío y yo vengo y te doy una puñalada entonces tú viniste a pelear conmigo y con Tito entonces te llevaste una puñalada te desangraste y te moriste y quien lo mata soy yo pero Tito paga porque Tito está en el pleito es parte de las riñas y entonces él sabía el juez que Tito estaba en el lío entonces lo acusan directamente a Tito para que Tito yo tiré para adelante te tiré para adelante a ti no incluso incluso legalmente legalmente cae como cómplice por eso se declara culpable él se declara culpable para no tirarme a mí para adelante él se declara culpable entonces lo que no supo hacer tecachi entonces duré seis meses gracias a Dios todo se resolvió sí pero te condenaron a tres años seis meses presencial y los otros firmando porque Ficar sabía que yo no participé directamente sino que obstruí la justicia porque no quise acusar al compañero que estaba conmigo de expediente bien vamos a hacer ese capítulo entonces cuál es la que sigue la siguiente muy reciente hace como en diciembre como dos cuatro o cinco meses hace de eso sí que estaba grabando una actividad porque hago contenido para redes sociales y trabajo con algunos políticos no no tú trabajas con no 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 entonces estoy parado grabando y un desapresivo vino y dejó la guagua con un cambio y soltó el freno y la guagua me subió en el pie y me rompió el pie tengo una varilla y un clavo yo le hice un clavo que para mí es una varilla larga y como miren señores le rompieron la tibia y el peroné exactamente explica lo que porque yo realmente huesos son huesos yo no sé ni bien cuáles son en el pie no que están no porque la tibia la tibia está aquí arriba pero el peroné es casi llegando ya al tobillo entiendes que yo miré y estuve buscando en la red en youtube pilas de futbolitas se rompen eso y siguen jugando bueno pero el buen asunto es que él lo tuvieron que operar señores abrirle el pie imagínense como si usted estuviera abriendo una pechuga abrirle el pie colocarle esta varilla para que el hueso se mantuviera firme y soldara yo estuve cerca de él durante esta etapa creo que fue quien lo lleve al lugar donde lo operaron y fue lo veía llorando como un niño eso era algo muy doloroso y aunque dentro de lo que hemos contado es algo insignificante pero no es de boca no es fácil entonces pero la industria te va a pagar un seguro un seguro de salud y de vida ay ya era justo si pero espérate no es ahora cuando estamos facturando o sea me tengo que aguantar a evitar cualquier caso trata de no morirte una vez más hasta que llegue el momento hasta que llegue ese momento y yo espero no sé yo espero que cuando tú lo tengas no te vuelvan a pasar cosas pero si te pasan cosas por lo menos no lo tienes aunque tú eres capaz que después de que tú tengas un seguro ya no te pase jamás nada más ya lo sabes tú eres capaz de eso tú eres capaz yo te atreves señores recuerden suscribirse al canal activar la campana de notificaciones hacer clic en me gusta compartir el video en todas sus redes sociales creo que tú vas a decir no que entonces yo le voy a poner un poco de mí en la próxima vamos a hablar un poco de Carlito claro porque yo no tengo sería bueno no porque mira de lo que tú has contado se hace una película una serie una novela se hace pero no creo bueno no sé habría que ver tal vez en el área de la música pero de lo que tú has contado realmente se hace una novela se hace una película es algo es algo muy impactante la verdad y por eso quisimos compartirlo porque aunque nosotros vamos a traer a muchas personas aquí a narrar cosas de la vida que es mejor que nosotros mismos estemos compartiendo con ustedes yo estoy asombrado impresionado nunca habíamos entrado en ese detalle y a veces hace falta ese tipo de cosas como en este tipo de proyectos que se compartan esas cosas porque uno como amigo nunca entra en esos detalles y yo me siento sorprendido de yo creo que tú no tienes suerte y al mismo tiempo el hombre más afortunado del mundo porque tú no tienes suerte porque es que te ha pasado de todo porque te ha pasado muchas cosas pero tienes suerte porque de la mitad de una de las cosas que te ha pasado se han muerto se quedan sí, 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 claro quedan mucha gente uno mira un accidente que se matan los cinco que iban en el vehículo no, y mira lo del pie hay gente que de eso han cogido infecciones que muchas les piden que eso es lo mínimo o que lo clavan de infecciones y comen mal mal con su alimenticia bueno, mira yo era gerente en una empresa en el departamento técnico una empresa en otro pueblo que yo trabajaba y hubo uno de los empleados que consiguió un trabajo nuevo y renunció cuando él se fue a la otra empresa lo mandaron a México a hacer una certificación y cuando él vino de México lo internaron y a los dos o tres días él murió cuando él estaba allá en México aparentemente en el entrenamiento él cogió una bacteria come carne que le comió todos los órganos internos y él lamentablemente falleció y una persona que teníamos mucho cariño y mucho aprecio él era de la vega que yo sé que los que me conocen saben que no no estoy hablando mentira o sea que tú te debes sentir muy afortunado de verdad que sí manda los saludos grandes que los que pero claro tú sabes que nunca me gusta dejar los saludos porque le doy gracias a toda la gente que son de los códigos de la calle que están apoyando fuertemente la industria también le quiero mandar un saludito muy especial a mi abuela señores mi abuela está mirando los videos desde su teléfono una no diga el nombre no diga el nombre y mi mamá también cúrate a mi mamá y a mi abuela y a mis hermanas un saludito para ustedes cuando vean este video de lo que le ha pasado a ti yo tengo un saludo que no se puede quedar un saludo para Sobieski Tabare él me va a dar un pequeño aplauso a Sobieski mira Sobieski es uno de los fanáticos más fieles de la industria cuidado con Ariel Flo no no Ariel Flo yo iba a mencionar eso porque yo también tengo un fanático Ariel Flo está activo siempre mandando a Tito y compartiendo los links de todo pero déjenme decirle miren para que ustedes entiendan Sobieski está en México ahora mismo viendo los programas desde México él es dominicano pero desde México haciendo no sé si bien una especialidad o algo así y está activo con la industria ve todos los videos me manda comentarios por privado vamos a ver si un día lo invitamos que participe a que no hagas historia de que tal un dominicano en agua extranjera buscando un porvenir tú me entiendes él yo entiendo que vuelve para acá a vivir pero está todos los años del mundo no está estudiando en una especialidad o haciendo una haciendo un requisito de su especialidad todos los años del mundo estudiando medicina para después yo tengo 10 años que me gradué y Sobieski todavía está lidiando y lidiando porque que la carrera de él es así para hacer una especialidad eso dura entre el momento que empieza la carrera al momento que terminan una especialidad duran hasta 15 años así que un saludo para ti Sobieski le explicaba a él que los videos que han estado saliendo son videos que se han grabado hace varios días y es que él cree que no le queremos mandar el saludo pero no hermano mío usted está frío con estos tigres que no es de boca no es de boca nada mi gente manténgase atento muchas cosas buenas en la industria recuerde dejar los comentarios y no es de boca nos fuimos esta es la industria la industria Gracias.